Sandra Barneda presenta las olas del tiempo perdido después de haber sido finalista del premio planeta con un océano para llegar a ti en su última novela las olas del tiempo perdido nos traslada a los veranos de la niñez aquellos que creíamos infinitos un tiempo que nos recuerda la importancia de pertenecer de volver a la tribu de recuperar siendo adultos a los niños que fuimos con esta emocionante novela sobre los lazos de amistad y la necesidad de cerrar heridas la autora nos muestra que el dolor como el amor es una fiera indomable que araña y sana a partes iguales las olas del tiempo perdido es una historia es un homenaje a la amistad es un homenaje al poder de pertenencia al poder de pertenencia que es las tribus que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y lo importante es que son y cómo te sostienen las olas del tiempo perdido habla de esa primera tribu con la que descubres la vida cuando cuando vives esa vida que te crees que es eterna no es un homenaje a los primeros veranos donde despiertas al amor donde despiertas en los primeros baños donde y es al mismo tiempo un reencuentro porque esa primera tribu se reencuentran 21 años después porque la infancia de la juventud yo creo que ahí se nos fija en el alma yo creo que cuando te vuelves a encontrar con esos amigos son los únicos aunque hayan pasado 20 30 años vuelves a ser un niño es que yo creo yo me imagino que todos sentimos lo mismo que es dentro de ti si no hubiera un espejo te verías como como eras de niño o de niña eso me parece que es una parte fundamental en la vida que tenemos que recordar y recuperar esa esencia lo que sentíamos y cómo vivíamos la vida cuando teníamos esa edad cuando cuando disfrutábamos de los primeros veranos bueno te diría que me he convertido casi en una escritora de corazón me gusta llamar me gusta regirme o cada vez más investigar sobre el corazón y cómo funcionamos desde ahí no dicen los los orientales los chinos que el corazón es nuestro gran emperador y me gusta construir historias donde al final nos demos cuenta que nuestro verdadero motor es el corazón y no el cerebro para mí es un privilegio y ha sido un privilegio formar parte del elenco del listado privilegiado del premio planeta pero es una nueva historia yo espero que la disfruten y ahora sí que siento un poco de vértigo no pero mientras la escribía la disfrutaba solo la disfrutaba porque las olas del tiempo perdido es una novela tierna y es una novela que invita a disfrutarla mucho creo que cada persona se puede sentir identificada porque es muy coral con cada uno de los personajes